ah no chicos, se lo arruiné hola gente como estas? aqui estamos con mi panel Nixon y estamos jugando de un nuevo modo yo le bajo el volumen yo no escucho ni un carajo ay! ahí viene wey! lo voy a matar wey! bueno voy a agarrar esto y mi escopeta y luego ok gente vamos a hacer esto muy bien no solo compre una de larga nada mas para comprar una también toma 110 ahhh esta asustante toma wey! esta muerto por tanto ahhh toma me lo mate me lo mate me lo mate de cabeza cuando le metí cabeza espere espere de cuartita se quita mas grande esta ay ya ay ya ay coño toma me falta uno para el titano acorazado no wey! esta es mio! me titano acorazado 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 no loco siento siento ah no wey! te mariste? empieza desde el principio si! ah no! voy a tener que rusear yo no puedo en la otra parte de contigo vamos noche con fuerza con escopeta hay uno que se pidió el cartel ¿cuál cartel? ¿cuál cartel? es ah este huevo ah! ah concha la madre ah! se me la dio todo se no puede ni matar ninguno oite bueno mi madre oye wey te muero mas cagado no? hay un pinche de res ah no! había un minuto y siete toma huevon! larga loco wow! si esta! vea allá arriba! ya lo vi ya! ya lo vi ya! toda la revivisa scooby toma cabeza! me metí un cabecero para que no se meta con la gente ah! casi casi pa! compro un fotiquín en vez de comprar una uy uy! ay no me mataron casi consigo en la coraza wey! vamos a ver te da un poco esta aqui está aqui está aqui está aqui el pinche corazón esta aqui esta aqui el pinche corazón esta aqui gente esta aqui el pinche corazón noooo casi eso et al pinche enemigo No, era un pinche enemigo, huevón. Estás muerto por pendejo. Ay, pero hay uno que está intentando. Toma. No, huevón, me lo quitó. Ya lo mataron. ¡Ah! Le perdí dos hechos y no se murió. No puedo matar. Manchel, está pendiente del cartel, que ahí se está montando un campero. Uy, ¿en serio? Estaba viendo un directo de Donato y todo el mundo está haciendo eso hoy en día. Mira, ya estamos perdiendo. Concha la madre, ¿dónde fue? ¡Toma, huevón! ¡Pendeja! Ay, no, ya está que caeré. ¡Saca, saca, huevón! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, huevón! ¡Saca, saca! ¡Saca, huevón! ¡Saca, saca! ¡Ajo! ¡Chico, un tiro de verga! ¡Toma, huevón! Lo malo es que da el arma. ¡Toma, su pendejo! El cartel le dije, ¿eh? ¿Cómo se...? Ah, ya sé qué están haciendo. ¿Dónde están, fue? Ya lo vi, ya vi uno, ya vi uno. Ya lo vi, ya lo vi. ¡No, me metió cabeza! ¡En p casa! Mira, yo estaba viendo un directo de Donato Y en dos parques de seguida Yo ya llevo ¿Tú sabes que más hizo que me perdiéramos? ¿Qué? En nuestro equipo hay un niño que debe tener menos de 10 años Yo lo estoy escuchando ahí hablando Ya llegamos gente Ok, voy a comprar Voy a hacer algo A ver si nos vamos a poner las pilas Ok, esta vez tú sabes lo que voy a agarrarme Yo voy ahí a pura grosa y escopeta A grosa y escopeta, bueno yo voy a agarrar un rifle El que tiene doble daño El skin mi ahí Un escopeta Si puede un arma del arma Creo que ya está lo que voy a hacer Esa madre Guardamos esto No, tampoco me alcanzó Fui muy lento Escucha la madre ¿Dónde está la gente? Ay, ya está No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está la tierra? ¡A concha otra! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ya váyanse por fuera! ¡A concha, güey! ¡A concha, güey! ¡Ah! ¡A concha, güey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que yo hago esto, agarre el video que yo grabé Lo subo a Youtube y después del video original lo borro Para hacer el yaqueta guarda en Youtube No se me va a quitar Espero que hasta me escuche bien el audio Porque si no... Vero aquí, vero aquí, vero aquí, vero aquí, vero aquí, gente ¡Qué pedo! No jodas, huevón, ¿cómo no se murió? Ya, ya, ahora activo el R7 Bueno, ahí es Bueno, a mí me mataron, bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una, dos Un R7 Un R7 Un R7 ¡Ayuda, Ayuda! ¡Ah, ayuda! Ahora sí, están muy amigas, con esta arma soy buenísima, todos mataron uno y yo no maté ninguno, es que siempre cuando grabo sale esa madre era el televisor así, pero lo que nos trajo es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto gente? ¿Está lloviendo? ¿Es durísimo además? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Están aquí güey, están aquí güey. y no 1 2 2 2 3 4 4 4 5 ¡Casi no lo tumbo! ¡Casi no lo tumbo! no 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 baby espero que ganemos eh que yo iba a decir gente en esta parte no puse ninguna música porque me parece aburrido si el modeste del titán es muy injusto demasiado no que carajo ah ah no no gente no ¡Hackers! Pues acá su gente Gente bueno Después de esta partida vamos a perder gente Por cierto gente tengo un nuevo emote Aquí está ¿Le gusta? Aquí viene, aquí viene Toma pendejo Ah no hay uno, ah no, ah no Calma hay un bot vale Hay un bot Mi mamá me llamó y se cortó el video Pero voy a apagar estos dos videos Dale No hay uno No hay uno No hay uno No hay un bot Ah, con esta Me equivoqué espero que esta sea buena bueno nixon tu vas para abajo y yo voy para arriba para afuera toma se sienta la gente que avisa te la van a robar claro no se quien fue mira donde esta no ¡Casi! ¡Ay no! Ese es un enemigo ¡Cabonito! ¡Tú fue! ¡Le dio poquitísima vida! Ni maté a dos y tú te maté a dos ¿Tú te maté a tres? ¡Ah! ¡Iba! Ahí te robó la Quiltos Oye pana, te voy a decir ¿Y si te dos? No, 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 no Yo me hice dos porque yo me maté a uno Digo, a dos Bueno... Yo me iba a matar a uno Pero, eh... Tenía R7 Tenía o no tenía, no sé, no me acuerdo Yo creo que en R7 Pero yo le dije que hay una gente Pero no hice así No, no No, no, no Tiene R7 gente No, no, ese también tiene R7 gente La balana se le iba a quitar Se cubrió porque se le iba a quitar no 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 ay me asusco quien? un campero que estas esperando a hacer una zona aqui ya lo vi se pero igual sirve la concha la madre fue normal que tenía el huevón ese de corta no tengo una una thonso me conseguí una thonso joder chaval esto si lo podemos ganar joder llevo tres quitar la madre contigo ya llevo mil de daños no sé cómo son las gente de aquí ¿por qué se empezó a alzamar? quítalo ya lo vi si ya va por eso te dije ya lo vi le danse una pinche granada y van a ver ay 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 a la marca uuuh menos mal a la puta madre aquí viene uno ahí viene uno el test ya se que llene uno arriba 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 no 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 ya está muerto allá arriba ahí arriba viste pana me trae granada así puede allá arriba no 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 hay así no solo tengo una escopeta tengo que comprar esta madre que quita 35 no lo puedo comprar ay no ya lo vi ya saben donde esta uno no me lo robó esta aqui ahi viene una aqui tengo uno ahi esta uno esta solo y con un trago no se lo da ok que juego no por atre... hay destinos peores que la muerte ah mira ahi uff ven a curame double kill hijo uff nooo es que lo tumbe pero tenia purace y lo iba a rematar pero vino uno atras mio y se revivio no chinga la madre que nos maten yo lo tengo 70 mira mira uff esta es buena jugando si esta tiba el maldito de roseta tiene que salir cuando salga esta la de un cabecito y 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